... Bienvenidos a Fútbol con Estilo Quinto, programa en internet como todas las semanas para informar sobre la Rosarina. Estamos con muchos informes, Marisol como siempre al lado mío, Rubén Cabral, Chachi Torre, Cristian Vega. ¿Qué vamos a tener Marisol además del día sábado con Galvez y la presentación de su cancha? Vamos a estar con las imágenes de los partidos de lo que fue Galvez Provincial y Aguirre Newell. El relato también de lo que fue bancario Inter y con el gran día del 1, un lindo evento que estuvimos allí el día lunes 9 de julio. Exactamente y también como siempre resultados, posiciones de las tres categorías de la Rosarina. Arrancamos entonces con las imágenes que estamos viendo. Se presentaba Galvez el día sábado en sus divisiones inferiores con la octava división frente al Inter. Y un partido histórico porque es la primera, la primer, primer partido en cancha de once en que se jugaba el local conjunto de Galvez en su nueva casa. Después de tantos años Galvez volvió a jugar en su casa y bueno, arrancó jugando como dijimos entonces la octava, la sexta. La cuarta no por falta de referir como viene sucediendo todos los fines de semana. Nunca se completa la terna arbitral y hay partidos por suspender. La resultada fue anecdótico, ganó el Inter 3 a 0, pero bueno, dijimos entonces la parte histórica, primer partido de Galvez. Después tuvo al día siguiente chat y con Rubén Cabral para ver el primer partido de la primera de la Pina contra Galvez y Provincial. Lo dejamos con imágenes y después con las palabras del técnico de Galvez en lo que fue Galvez-Inter el día sábado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué se siente estar en la historia del club volver a jugar en el primer partido de local en la cancha? ¿Qué se siente? Se siente lindo porque a pesar de no tener nada ahora tenemos un buen predio y hay que seguir trabajando con los chicos un poco más. Ahora que tenemos nuestro lugar, es lindo que venga la gente también acá. ¿No es cierto? Hay que ver lo que tenemos ahora de cero a tener lo que tenemos es un logro muy grande. Profesor, ¿qué está dirigiendo usted? Yo dirijo la predécima, la teoría 2000. Bueno, ¿quiere convocar a los chicos también si quieren acercarse del barrio? Sí, 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 que venga toda la gente que venga a alentar acá, porque hay muchos chicos, acá hay mucho potencial de jugadores, lo que pasa es que hay que alentarlos nomás. ¿A qué días y a qué hora entrenan? Entrenan martes, jueves y viernes. ¿Qué hora? En teoría 2000, practicamos a las 6 de la tarde. Entonces para que los chicos se acerquen también al club. Para ser lo más grande, ¿no? Sí, para ser lo más grande de lo que ya estábamos. Felicidades, muchas gracias. Gracias a todos. Por la décimo sexta fecha del Mariano Reina, el Inter visitó a Bancario, allá en Rosario, un equipo del Inter que venía de dos derrotas consecutivas, necesitaba ganar, tenía muchas bajas, tenía cuatro expulsados, jugadores de enfermo, Facundo Torre que no está jugando más. En total, ocho bajas tenía el Inter para este partido complicado, que tenía que ganarlo para seguir expectante de arriba en el conjunto del tricolor. Debutó Guillermo Guineo y segundo partido en primera de Luis López. Un equipo con muchos cambios. Volvió a atajar el arquero Gauna. Ahí jugó Fabián Duco de cuatro, una defensa nueva también con la saga central con López y Alan Flores y Núñez. El doble cinco, Salina y Gutiérrez. Por los costados jugaron Frodebo, que volvió a jugar en primera con Ojeda. Y arriba jugó Guineo con La Pocha Cantero. Un partido que el primer tiempo del Inter jugó mejor que el equipo bancario. Hizo el gol Nicolás Salinas. Una jugada entrando por derecha. Lo vieron a ver que iba por izquierda. Se la tocaron y afuera del área. Pateó al palo más lejano el arquero. Y puso el 1 a 0. Así terminó el primer tiempo. Que donde bancario no lo inquietó, no le llegó al arquero Gauna. Y en el segundo tiempo tuvo chance de gol el conjunto Rosarino. Donde una chance la sacó el defensor número 2, López, de la línea. Y dos que sacó el arquero Gauna. Y el Inter trataba de llegar. El Guineo remató mucho afuera del área. Llegó bastante por los costados. Cantero luchó toda y estuvo sobre el final. A los 39 minutos su gol. Y después ya también entró Javier Villalba. Hizo su gol a los 42 minutos. Un triunfo importante. Y ya para cortarse ahí con 7 de septiembre y San Termo. Los tres para pelear dos ascensos. Le sacó 13 puntos a bancario. Bancario quedaría libre. Esta fecha el Inter jugará con Torito de visitante. Después queda libre en la sexta fecha el Inter de la segunda rueda. Un conjunto que después jugará de vuelta de visitante con María la Reina. Después Semillero de local. Después le tocaría Valencia de visitante. Y cerraría con Argentino de local. El 28 de julio será el aniversario 4 años del Club Internacional. Los festejarán en el Club Esportivo. A partir de las 20.30 horas. Una fiesta donde esperamos toda la gente. Toda la familia para festejar. Con grandes shows sorpresa. Hay muchos invitados. Ya están a la venta todas las entradas. Las entradas tienen sus diferentes precios. Mayores de 12 años vale 40 pesos. Menores de 12 años 25. Menores de 4 años no pagan. Los jugadores mayores de 12 años pagan 20 pesos. Menores de 12 años pagarán 10 pesos. Esperamos toda la gente del club. Habrá muchos invitados. Jugadores que vendrán. Vendrá el padrino del club. Y mucha gente. Mucho show. Y para festejar como toda la gente del Inter festeja. Ferretería MG. Todo para sus instalaciones. Agua, gas, cloaca, electricidad. Avenida Filipini 2294. Esquina Bordabere. Teléfono 492-7799. Ferretería MG. En Villa Gobernador Galvez. Aviv. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Anteriormente lo hacía en General Paz, con resultados algunos aceptados y otros no. La última derrota en General Paz había sido contra Rosario Central B y venía invicto a pesar de los incidentes contra Pablo VI. Y ya hacían cuatro fechas que tenía una serie en vista. Y por el lado provincial estaba en una etapa de pelear los primeros puestos para ascender a la primera A, que sería el torneo Molino. Y siempre se caracterizaba por un buen juego del medio campo. Y recordemos que en el primer partido entre ambos, en provincial se dio un 6 a 1 a favor de provincial, en donde fue el debut de Lautaro Martínez. Y bueno, al principio del partido, el equipo de Lucio González se tornó muy distraído. Controló muchas de las acciones provinciales, principalmente por el lado de Fierro, que ejecutó la mayoría de los tiros libres. Que vendrían a continuación, el tiro libre de donde provocaría el penal, que luego caería Pedro Imperiala, que lo caería Lautaro Martínez. Y ahí demostraría que últimamente el autor Martínez está pasando por buenas interpretaciones de jugadas de su arranque de carrera de principiante. Y después se acomodaría provincial y en un tiro libre, Juan mete el gol. Y convierte el primer gol del partido. Después en el segundo tiempo, ya expulsan a Pedro Imperiala y al director técnico Gustavo Ligañili. Y ahí aprovecha Villa Bonaldado la desconcentración de provincial y el jugador de más que tiene. Y viene el gol de cabeza de Cicarolo. Y al toque, no se termina de acomodar Villa Bonaldado, y viene el gol de tiro libre de Suéñol. De provincial incluido un trago por el tiempo. Y toma por sorpresa a Lautaro Martínez. Después, en el segundo tiempo, trató de llegar al encaje de ese mano bueno, pero sin vilegas. Y provincial se acomodó atrás y se supo mantener la base vista en lo que quedó del partido. ¡No! ¡Gané la pelota! ¡Gané la pelota! ¡Gracias! ¡Gracias! Carne Martín Fierro de Horacio Barrios ¡Gracatacatú! 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 Llegando, por lo que sabemos, llegando hasta el fin de la carrera futbolística por este año Puede ser, puede ser que este año sea mi último año y bueno, tratar de dejar todo hasta el fin de año para que se resaca de eso Me imagino que muchísimas alentas, muchísimos recuerdos, muchísimos partidos Sí, muchas cosas, bueno Bueno, ¿a seguir encalentando? Bueno, sí Bueno, los jugadores que tenemos, le podemos ganar tranquilamente Bueno, ¿hasta cuándo te queda acá en Aguirre? ¿Vas a estar todo el año y también en el Argentino o no? Sí, ojalá que sí, vamos a ver Vamos a ver sin hacer nada Y digo, vamos a Aguirre Quiero jugar al Argentino, quise jugar al Argentino Están recontra concentrados Pasa también Tito Curbelo ¿Todo bien Tito? ¿Todo bien? ¿Todo bien Rafa? Lo último, no, no, la última Hice donde son miles de anécdotas ¿Cuántos años en Aguirre? Sí, o cinco años que feí Toda una vida ¿Puesta alejar? Sí, puede ¿Lo has pensado mucho? Estoy analizando todavía porque cualquier propuesta me tienta ¡Bailan las chicas! ¡Nene Palo! ¡C Y Ahora! ¡Pasó! ¡Santa en deep hop! ¡Sola a mi bajo! ¡Bailan las rullas! ¡O-Jip,itation! DjMark Poe Solan la vovó La vía corretta Sol y su Meat центр ¡Nene Palo! ¡Bailan Las Chicas! ¡Nene Palo! Z, Z Z, Z Z , Z Z, Z Z y ahora bite para las cuevas fuego, fuego, goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Chau! ¡Y ahí Recuevas! ¡Y Cuevas de Cabello al más chiquito Mini, la Cuevita! ¡Fue la cual! ¡Está se arranca! ¡El venado de la Azuán Quedadra. ¡Los del problema de la Cuevita, la alza de la cancha! ¡Los del puño con los Sanchi Martínez! ¡Fue la, fue la cual! ¡Los del muerto! ¡Los del muerto! ¡Qué tal! ¡Los del muerto! ¡Fue la cual empezó a ser la cual! ¡Los del muerto! ¡Los del muerto! Un besito para Javi y Marisol, los quiero mucho. Bueno, un saludo para toda la gente de Aguirre y bueno, gracias por el... Supo que todavía vamos a ganar, vamos a ver cómo termina el partido. ¡Gracias! le parece . . . . . . . 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 16 16 segunda parte del torneo Molina, dos jugados, dos ganados, es otro Aguirre en este segundo torneo. Teníamos que cambiar, sabíamos que podíamos cambiar y esa era la idea, arrancar la segunda ronda y tratar de ganar la mayor de los partidos posibles. Empezamos con dos triunfos pero todavía falta mucho, lo importante es ganar y sumarle a tres, que es lo que queremos nosotros. Hoy se te vio seguro en todas las pelotas y la única que llegó a Neubel, la sacaste a un costado, creo que se te vio muy seguro hoy, no? Si, por suerte me fue muy bien y ya me dijeron todos los muchachos, me agarré confianza y bueno, digamos un rival duro, que ya venía muy bien, venía el puntero y nosotros dejamos todo dentro de la cancha y bueno, por suerte se vio lo que se vio dentro de la cancha. Fue diferente a Neubel. No, más ganas de jugar, estamos bien, ahora ya a partir de hoy ya no vamos a perder más, ya, nos agarramos una confianza ahí. Si? Si, si. ¿Se notan que ahora son difíciles que a ustedes les puedan ganar? Si, porque ahora nos plantamos bien y nos ordenamos la orden, no es lo principal, de uno. Y hoy fuiste a buscar el gol, no? Si, pero no me salieron dos veces, tuve la oportunidad, pero no me salieron para apretar un juego. Para mi viejo y mi familia, en especial. Claro. Bueno, fuiste una de las figuras, de verdad. Ah, listo, gracias. Lo vi en un equipo muy unido, era más o menos lo que nos faltaba justo ahí atrás y cuando nos tocó salir para adelante también fuimos bien, fuimos inteligentes. Y demuestra que tenemos la cabeza de mejorar, que no podemos estar peleando ahí abajo y ir muy grande para pelear ahí abajo y que de a poco vamos a ir saliendo con humildad como la tuvimos siempre. Gracias amor, una de las figuras del partido, el que hizo el gol, vos lo juegas, un gol anul de cabeza. Si, por suerte pude hacer el gol. Bueno, como lo viste el partido? Si, jugamos bien, pusimos todo lo que teníamos que poner y para adelante. Y te sentiste cómodo, hoy te tocó estar mal con la pelota, igual el gol la hace gracias a una jugada tuya. Si, agarré, si en la media cancha creo que agarré. Si, ahí está Juanchi y al centro Juanchi. No, me siento más cómodo y tengo más, más las pelotas y bueno, yo tengo que jugar con las pelotas. ¿El partido? Nosotros lo que hicimos es plantear si meteles de entrada, porque sabíamos que son buenos jugadores y que a lo mejor no tenemos el nivel que tienen ellos por el tema de que nosotros trabajamos y todo, pero bueno, quisimos hacer ese trabajo y bueno, sí, tuvieron una en su tiempo. Una sola. Pero bueno, sí, lo tuvimos controlado todo el punto. Para mi familia, para la gente que siempre nos acompaña y bueno, para ustedes también. Bueno, velador, entonces gracias. No, de nada, gracias a ti. Entonces... Ferretería Ostinelli, todo para pinturería, electricidad, grifería, cerámicas, bulonería. Ferretería Ostinelli, los mejores precios y calidad en herramientas. Todo para instalar agua y gas. Ferretería Ostinelli, Eva Perón 1992, esquina Palo Iglesias de Villa Gobernador Galvez. Eseo. Ferretería Ostinelli, los mejores precios y calidad en herramientas. Un reto de la suerte en el mundo. El perito de la suerte. , ¿Qué pasa? Seréooooo. El perigoso. Y todo para mí, soy y la solución. Se hace. Todo para mí. Tenemos, tenemos... El perito. Se hace. Esa. Tenería Ostinelli. Y en esa foto en la vida. Se hace. El perito. La espada. Esa es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Para qué? Para mi familia y para tu compañero. Gracias. ¿Pato? ¿Todo bien Pato hoy? ¿Para hoy? Tranquilo. 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 ¿Para intervenir el día del uno no? ¿Venís a jugar? Sí, sí. ¿Para intervenir? Sí, sí. ¿Y cómo lo ves? Vamos a intentar. ¿Va a intentar? Sí, vamos a intentar. Bueno. No se ve el look todavía nuevo, ¿no? No, todavía no. Ya después en la cancha. Entonces la nota para Fundo con Estilo seguramente para los hinchas de Central Córdoba y Eddie Galvez la vamos a tener seguramente en la semana. ¿Eh? Dale. Dale, nos esperamos. Dale. Muchas gracias. Dale, nos esperamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!